Ya, ya, ya fue Bueno, antes que nada te voy a contar Que cuando conocí esta canción Yo dije, Hugo se pasó de 3.000 kilos de verga con esa rola ¿Cuál es? Me apoyo Se llama hoy gracias a ti Y a ver si les gusta Me acuerdo porque tú me hiciste daño a tu antojo Me acuerdo que cuando era niño tú era tan feliz Me importaban los problemas Yo era el mejor de aquella escuela Me acuerdo porque destruiste el futuro de mí Y ahora que yo te veo a los ojos Te miro tan tranquilo Pero nunca voy a culparte El destino fue así Pero yo creo que no era necesario Hacernos demasiado daño No entiendo porque abandonaste a mi madre y a mí Y ahora no te reprocho nada Solo dejé tocar mi guitarra Por favor no me preguntes por qué soy así Te hiciste ilusiones, padre Y rompiste varios corazones Pero Dios te bendiga Mi viejo estaba por ti Sé que hiciste buenos recuerdos Pero yo no me acuerdo Estaba rodeado de lujo No te puedo mentir Mi madre y yo batallamos Y son eternos estos años Y ahora en las noches Preguntas por qué soy tan gris ¿Qué vas a decir? Son excusas absurdas Pero yo creo que no era necesario Hacernos demasiado daño No entiendo porque lastimaste a mi madre y a mí Y ahora no te reprocho nada Solo dejé tocar mi guitarra Por favor no me preguntes por qué soy así Asesinas de ilusiones, padre Rompiste varios corazones Y tu Dios te bendiga Mi viejo estaba por ti Puedo decirte mil cosas Pero no veo el caso Aquí está tu hijo de 27 Cantándote a ti No soy doctor ni licenciado Soy un cohetan fracasado Que vive de gritos y aplausos Hoy gracias a ti Esta canción es un reproche Solo la escribí en una noche Estaba llorando en mi cama Llorando por ti Asesinaste ilusiones, padre Rompiste varios corazones Que tu Dios te bendiga Mi viejo Estaba por ti Que tu Dios te bendiga Mi viejo Estaba por ti Que tu Dios te bendiga Mi viejo Estaba por ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti